Nací en 1895 en Ferrol. Mi padre era capitán de la Armada e intendente general de la Marina. A los 16 años ingresé en la Academia de Ingenieros de Guadalajara y cuatro años después ascendí a teniente. Me destinaron al regimiento de ferrocarriles, donde estuve hasta 1918. En la misma época que mi primo Francisco se convertía en el jefe de la primera bandera de la Legión y lugarteniente de Millán Astrain, yo pasaba a la comandancia de ingenieros de Larache y era ascendido a capitán. En 1924 recibí un curso de observador de aeroplano. Desde ese momento mi carrera militar se orientó hacia la aeronáutica. Me destinaron a las escuadrillas expedicionarias de Marruecos, donde sufrí un accidente en el momento de aterrizar al quedarme avión enganchado en un tendido telegráfico. Participé en el desembarco de Alucemas y en las últimas intervenciones contra los rifeños. Mi relación con mi primo Francisco fue más que de primos de hermanos. De pequeños en verano jugábamos en las calles de Ferrol, pero de adultos nos distanciamos. Cuando Franco era el asesor del ministro de la guerra, me sustituyó de mi puesto de comandante de la base aérea de León, durante la Revolución de Asturias de 1934, por negarme a bombardear a los mineros, y fui destinado al servicio de material en Madrid. En abril de 1936 fui ascendido y se me dio el mando de las Fuerzas Aéreas del Norte de África, con sede en el aeródromo de Sani Arramel, cerca de Tetuán. Cuando mi primo dio el golpe de estado, me mantuve leal a la república y me acuártelé en la base con mis hombres de confianza, unos 25 hombres, instalando ametralladoras e iluminando la carretera en espera de la llegada de los hombres que querían tomar el aeródromo, donde tenía que aterrizar mi primo a bordo del Dragón Rápide, para ponerse al mando de las tropas sublevadas. La ayuda prometida por el presidente Casares Quiroga nunca llegó, y la resistencia ante la columna de regulares no duró casi nada, apenas una hora. Esa misma mañana aterrizaba mi primo en la base y era informado de mi detención. Antes de entregarme, ordené a mis hombres que sabotearan los siete aviones de la base, rompiendo sus depósitos de gasolina, radiadores y las ruedas del tren de aterrizaje, para que no pudieran ser utilizados por los sublevados. Fui detenido y trasladado a la fortaleza militar del Monte Hacho, de Ceuta. Mi consejo de guerra se empezó a tramitar inmediatamente, el 19 de julio, pero no fue hasta el 2 de agosto de 1936, cuando se celebró el mismo. Fui condenado a muerte por un delito de sedición y el fallo de mi sentencia estaba firmado por el general Luis Orgaz. Mi primo no hizo ningún intento por indultarme. Me fusilaron a las 5 de la tarde del 4 de agosto. Tenía 41 años.